¡Los familia del Tango Colocaño! Y yo conozco a los presentes... ¡Lado! ¡Los presentes de esta partida fiesta! ¡Malucina Gita! ¡Lamario Guayirre! ¡Los conocemos! ¡Los vamos a dar la presencia de la visita, de la familia! ¡Ramos Mojera! ¡Vamos a hacer el espacio para que puedan hacer entregas de su nueva! ¡Y así de su manera para seguir con la partida que están! ¡Adelante mucho! ¡Muchas gracias! 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 Con nombre de invitados, cuadrados, todos los hermanos, quienes proponemos a la vida de la campaña, a favor de estampo, quisiéramos la presente, unirnos en esta celebración, con esta especialidad. De aquí hoy, especiales, decimos en la nombre de todos, y decimos dar ganos juntos. Gracias a todos los hermanos, gracias a todos los hermanos, gracias a todos los hermanos. Un abrazo a todos los hermanos. Gracias 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 a todos los hermanos. Definitivamente nos vamos muy agradeciendo por la familia A veces uno se pone a pensar y decir Tantos años De siempre Mi padre, por ese 50 años, mi padre, ese nombre Y por ahí Hay cosechado, sobre todo la siembra de la amistad El cariño, lo más importante Así que Hoy estamos cosechando Hoy se ha hecho un hombre Yo quiero hablar de la despedida Aunque realizan las fronteras Que nos decimos, que tenemos Ustedes saben, Rebeca, Tina Adios 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Buenas tardes Gracias por ver el video Muchas gracias Y bailando Gracias por ver el video Nuestros Cosas de los Gracias Una vez más Gracias 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 Cosas de la vida Gracias Gracias Listo Listo Gracias 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 Gracias